Bueno, básicamente se me ha ocurrido la idea de que aprovechando estos días de cuarentena, pues que podría estar bien aprovechar para entrevistar pues artistas o amigos o gente creativa que conozco, que pues están en sus casas ahora mismo, tienen tiempo libre y que es un buen momento para poder entrevistarles y poder charlar con calma y compartirlo con aquellos que nos estén viendo. Si te parece, vamos a hacer ahí como eso, un formato rollo entrevista rápido, te voy a hacer ahí preguntas. ¿Vale? Y tú me vas contestando. Antes te voy a hacer una pequeña presentación para quienes no te conozcan. Tu nombre es Dani Figueroa, aunque tu nombre artístico es Besser. Creo que hasta ahí voy bien, ¿no? En realidad es Besser, pero en Alemania dicen Besser. Yo siempre he llamado Besser, tío. Siempre. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Dani? ¡Ah, tía! ¡Qué desastre! Y encima aquí viéndolo todo el mundo, tío, que no tengo ni puta idea de cómo se pronuncia tu nombre. ¡Qué desastre! Bueno, no pasa nada, da igual. Pues nada, Besser, Besser. Bueno, no sé. A ver, yo te conozco básicamente porque eres un... Aparte de que eres... No sé, nos hemos conocido en Berlín hace mogollón de años y hemos pintado algunas veces juntos y hemos sido compañeros de mil historias. Pero a nivel artístico a mí siempre me ha parecido que dentro de lo que es la escena de Berlín me has parecido como un tío como que destaca un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que tu obra ha sido bastante reconocida a nivel internacional. Creo que, vamos, te has movido en un montón de sitios, has hecho expos por todas partes, en fin. Creo que eres un tío que se puede decir que has tenido o tienes cierto éxito. Pero, sin embargo, llevas... Bueno, empiezo con las preguntas, ¿vale, Dani? O sea, me ha llamado la atención que estos últimos meses estás como menos activo. Y yo no sé si es porque estás de crisis, si has ido por el invierno alemán y que hace más frío y tal, o si simplemente, yo que sé, te has cansado de salir a la calle a pintar. ¿Cómo va eso? A ver, cuéntame un poco. Ya. Lo que pasa es que también yo ya no salgo así nomás a pintar, ¿no? Siento como que lo que yo quiero hacer en la calle, o sea, no tengo la logística para llevarla a cabo, ¿sabes? ¿En cuanto a tamaño, quieres decir? Sí, bueno, sí. Tamaño, material, todo. O sea, llevo como dos años trabajando en casa. O sea, vivo en mi... O sea, mi casa es mi taller. Entonces, este... No... O sea, digamos, con ese ritmo no he encontrado mucha información sobre lugares que se puedan pintar en Berlín. Y yo, desde hace años, siento que cada vez ha ido menguando ahí la cantidad de spots que había, porque he visto muchos los clausuraron, muchos los derribaron, muchos se han convertido en terreno para construir nuevos edificios. Entonces, poco a poco... Es como que ha ido menguando. ¿Y eso crees que ha afectado al hecho de que te apetezca menos el salir a pintar? Lo que pasa es que antes yo podía ser más espontáneo a la hora de ir a pintar, ¿no? O sea, lo sigo haciendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si alguien me dice, oye, hay una pared, hay un proyecto, o hay alguien que está dejando pintar un edificio, ahí me sumo, ¿no? No siempre, pero si tengo ganas de pintar, me sumo. Podríamos decir que ya no te va tanto el arte como más, por así decirlo, vandálico, como de ir en plan más furtivo, rápido y tal, ¿no? No, no, no es eso. Me gusta, me gusta, pero no es algo como que... O sea, tampoco me falta. A mí una vez al año o dos veces al año me entra una angustia horrible de hacer un graffiti, ¿no? Yo ya no hago graffiti hace tiempo, hace tiempo no salgo a pintar letras. Eso es parte de mi educación, digamos, en la pintura, ¿no? Que yo como espectador también lo disfruto, ¿no? Pero me pasa así como que un par de veces al año tengo que salir y hacer algo, ¿no? Pero ya está, un par de veces al año y se acabó. Y estoy tranquilo. Dani, ¿cuántos años tienes tú ahora, tío? Yo te voy a ir cortando, tío, para que no se haga muy largo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes ahora? No, ya 39. 39. Ya es una edad, Dani. Es normal que uno tenga igual tantas energías, ¿no? Tantas ganas de estar todo el día ahí. No sé si tiene que ver con la edad, pero es más porque mis ambiciones creativas... O sea, ya no es... O sea, yo no encuentro ya lo que estoy buscando saliendo a la calle a pintar. Yo estoy... ¿Qué era lo que buscabas antes? Bueno, lo que pasa es que a mí me motivaba antes el mismo movimiento. El movimiento del graffiti, luego el movimiento del street art. Y ahora el movimiento del street art, personalmente, para mí es bastante insípido. Sobre todo en Berlín. Y entonces... Cuéntame, ¿cómo consiguió...? Mira, de hecho era una de las preguntas que te quería hacer. La segunda pregunta, mira, va perfecto como lo has hilado. Era, ¿qué diferencia el street art de Berlín del resto del mundo? ¿Por qué crees ahora mismo que el street art en Berlín, o quizá a nivel general, es cada vez más insípido? ¿Cuál es tu percepción de la historia? Es más por una cuestión personal, porque mi... O sea, lo que a mí más me llama la atención es la pintura. Digamos, ¿no? La pintura en sí. Me fijo muy poco en la ilustración. Y hay mucho... En la escena, mucha gente como que viene más del palo de la ilustración. Sí. Para intervenir la calle. Está muy bien, creo yo. En su momento también lo he hecho yo. Así. Pero ya no te motiva tanto. Pero a mí no me despierta absolutamente nada. Entonces, es como estar en un buffet y nada me agrada de ese buffet, ¿sabes? Entonces, me quedo con hambre. ¿Crees que eso pasa? O sea, ¿crees que es extensible eso mismo a nivel internacional? ¿O crees que es algo como más...? Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, esta etiqueta de street art o de urban art, o sea, es muy amplio. Entonces, puedes tener un Banksy y un Pepito de los Palotes, ¿no? Que pegue stickers en el mismo saco, ¿sabes? Entonces, depende del espectador también filtrar también, ¿no? Esto sí me gusta, esto no... No digo decir esto es arte, pero decir esto es diferente a esto, ¿sabes? Yo antes no lo veía bien, no me daba cuenta. O sea, yo lo que ya estaba haciendo, estaba alejándose del graffiti y del street art, y yo no lo sabía ver que era así. Alguien me lo dijo alguna vez, pero yo no lo... no entendía muy bien. Ahora sé a qué se refería y sí, pues, o sea, yo... Pero tampoco estoy tan cerca de la pintura tradicional y eso, ¿no? Simplemente me gusta la técnica... O sea, te encuentras como de limbo, quizá, perdona. Sí, pero yo vivo en el limbo también. O sea, que no te acabas de encuadrar ni dentro de lo que vendría a ser la pintura más tradicional, ni tampoco dentro de lo que vendría a ser la corriente street art, entendiéndolo como ese saco que sabe todo, ¿no? Es un poco a lo que te refieres, ¿o? Sí, lo que pasa es que yo siento que cada vez miro menos el street art. Y yo sé que... yo me siento un artista que tiene una vena de street artist, digamos, ¿no? Más grafitero, en realidad, que... Solo que yo he hecho ese paso, ¿no? Desde el graffiti hasta la pintura... Y que... perdona, ¿eh? Que te voy a ir, ya te digo, te voy a ir así un poco interrumpiendo. Y a mí no me... cuando veo entrevistas y veo que el entrevistador está todo el rato interrumpiendo, me pone de mala hostia, pero es que quiero hacerte como varias preguntas, llevamos ya nueve minutos y como quiero ver a ver si me puede caber todo. Dices entonces... o sea, ¿qué diferencias verías entre lo que es la escena del graffiti y la escena del street art? O sea, ¿qué es...? ¿Por qué diferencias tanto? Y dices que vienes de un sitio, aunque luego has trabajado en el otro. No, es que son dos escenas diferentes, solamente que... Y como la escena de... sin la escena del graffiti, el movimiento de street art hubiera... No puedo decir que no hubiera sucedido, pero no hubiera sucedido de esa manera. ¿Por qué? Porque la intención de intervenir en las calles se ha hecho popular debido al graffiti, al movimiento de grafiteros. Así. Hay una diferencia porque en el graffiti hay... No solo en el graffiti, en verdad, ¿ya? O sea, que en general debería haber en toda contracultura o subcultura que hay valores también, ¿no? Entonces, dentro de ellos pues hay valores y hay respeto y hay, no sé, eso de ganarse el respeto y qué sé yo. A algunos les puede parecer bien, a otros mal. Algunos pueden haber estado en la escena del graffiti y no haber aprendido eso o haberlo aprendido de la peor manera. Pero son... hay códigos y son cosas que están ahí, ¿no? Y que al final te enseñan, ¿no? O sea, más allá de que vayas a seguir haciéndolo el resto de tu vida, te dejan cosas, ¿no? Como la escena punk, como qué sé yo, ¿sabes? Como cualquier... Vale, entonces, si lo he entendido bien, dices que originalmente tú empezó con el graffiti, es un poco como el padre de lo que derivó a ser luego el street art, ¿no? O el hermano mayor, supongo yo. El hermano mayor. El padre habrá sido el muralismo en sí, ¿no? Cierto, 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 cierto. Vale, y más allá de eso, o sea, ¿qué pautas, así como pam, pam, podrías decir, mira, esto define street art, esto define graffiti? Porque yo creo que mucha gente tampoco lo tiene muy claro. O sea, ¿qué es exactamente? No, yo creo que... es que también si... cada uno tiene un conglomerado de elementos y si nos vamos cada vez a lo más básico, no tiene diferencia. Porque es el ir y pintar en el espacio urbano. Ir a hacer arte en el espacio urbano. Vamos más atrás, ¿no? Hacer arte en el espacio urbano. Entonces, como tú lo dijiste en tu video, performance, instalación en el espacio urbano, ¿también es street art o no es street art? Y esas cosas existían antes del movimiento de street art. Entonces, al final, todo esto del street art es como una cacerola donde puede entrar muchas cosas. Antes, en la escena del graffiti, que entra un tipo extraño a la escena, era un poco raro. Tenía, necesitaba, o sea, tenía que demostrar que era parte del movimiento de alguna manera, ¿sabes? Entonces, es como... Yo he visto la evolución de esto, entonces, he visto artistas como yo, viniendo del... Y me incluyo, viniendo del graffiti, luego de pintar ya no solo letras, sino figuras, y hacer murales, y qué sé yo, y ver gente de Bellas Artes meterse. Usar esta plataforma, o proto-plataforma en esa época, para hacer sus intervenciones, ¿no? ¿Pero eso te parecía bien o te parecía mal? No, en esa época no me gustaba. No me gustaba nada. No me gustaba todo día, que entraran los de Bellas Artes allá a tocar los cojones. Sí, pero ¿por qué no entiendes? Y se metieran en la escena de la calle. Es que yo no lo entendía, porque al final, ahora yo entiendo que hay una libertad, la libertad es todo, ¿no? Entonces, la calle te da la libertad, y la... Esa... Esa cosa que se formó empezando con los movimientos de graffiti de cada ciudad en el mundo, empujó a que la gente diga, yo también quiero hacer, pues, ¿no? Yo también voy a intervenir en mi ciudad, o ver la ciudad como un espacio de intervención. Entonces, es un efecto de lo que hicimos, ¿no? Y yo no entendía por qué ellos salían a pintar sin técnica grafitera, ¿sabes? Agarraban un spray y iban a pintar, y yo todo lo que veía, lo veía mal desde el punto de vista técnico y gráfico. Y solo había uno que otro que yo veía... O sea, estoy hablando de Perú, ¿ya? Ah, vale. Yo lo he aclarado antes, para que nos estén viendo, pero tú digamos que has tenido toda una trayectoria que se ha ido consolidando en Perú, hasta que llega un punto en el que te mudas a vivir a Berlín, que es de donde está ahora mismo tu hogar y donde llevas viviendo ya... ¿Desde cuándo, tío? Desde el 2008. Desde el 2008, ya, ¿eh? Joder, son muchos inviernos en Berlín ya. Sí, tío. Vale. Me escape algunos, me escape algunos. Oye, quería preguntarte también una cosa, y es que, ¿cuánto crees que queda del arte reivindicativo o político en el street art que se hace hoy día? Bueno, espera, déjame que te termine... Sí, perdón, perdón. Sí, sí, sí. O sea, te digo que yo, el yo de aquella época no lo entendía. Ah, es verdad. Pero había uno de ellos que yo sí se la daba, ¿sabes? Porque el tipo este... lo que hacía estaba bueno. Y yo sentí... Es que yo era muy del palo old school, ¿sabes? Entonces, para mí, para empezar, la herramienta tenía que usarse apropiadamente, ¿no? Entonces, si yo veía gente... Yo veía un descontrol, ¿sabes? Yo veía un control muy malo, digamos, o muy precario de esas otras personas. Luego, después lo he entendido, ¿sabes? En los años, ya estando aquí, ya con... Viendo todo lo que he visto, he entendido, además, ¿no? Que era una plataforma para ellos. Ellos mismos nunca se consideraron street artists, ¿no? Ellos eran artistas, ¿no? Y lo son. Se notó como que hay cierto distanciamiento, ¿no? Como ellos, ¿no? Como que... No, yo creo que ellos tenían quizás más claro... O sea, me puedo imaginar que ellos tenían claro que eso no era todo, sino que ellos ya venían de estudiar pintura, dibujo, escultura, qué sé yo. Eso es otra cosa que se puede hacer, ¿sabes? Eso es. En cambio, para nosotros, eso era todo, ¿sabes? Esto es lo que estamos haciendo. Y la mayoría de nosotros no estudiábamos arte o no podíamos estudiar arte. Entonces, estábamos en un furor de creatividad y de aprendizaje donde no había quien nos enseñe. Porque los old schools de mi país fueron desapareciéndose, fueron mudando del país, qué sé yo. Casi no había quien te dé todo el conocimiento, ¿sabes? Entonces, nosotros tuvimos que rescatar conocimiento y aprender más y por intermedio de las acciones y también de la convivencia, pues, compartirlo, ¿no? Ya. Sí. Bueno, de reivindicativo, yo creo que siempre, siempre va a estar. O sea, aunque... Es que como me dijo alguien... Aunque tú... O sea, que uno siempre está siendo política, me dijeron, ¿no? Sí. Una amiga, ¿no? Entonces me dijo, incluso tu arte es político, me decían. Ya. Tu decisión de no mezclarte con la derecha ni con la izquierda es una decisión política. Tu decisión de hacer apolítico es una decisión política. Tú estás siendo político. Entonces, creo que es muy parecido a lo que me preguntas, ¿no? Si yo salgo a pintar afuera, de alguna manera estoy reivindicando algo. Así, no sé, hago una pintura con un motivo muy claro, como mi propia pintura, ¿no? Qué sé yo, que es como una pintura de migración. Que yo no lo veo así todo el tiempo, pero sé que lo es. Entonces, si yo hago algo afuera, acá en Berlín, quizás no pasa con el estilo y qué sé yo, pero sigue siendo una pintura reivindicativa porque es un reflejo de un inmigrante latino en una ciudad donde hay muchos latinos. Sí, es cierto. Lo que pasa que me pregunto, en base a esto que dices, alguien, por ejemplo, que haga cuadros en su casa y haga bodegones. O sea, hagas lo que hagas, como tú bien dices, de algún modo es una decisión política. Incluso el no hacer, o sea, el no salir y manifestarte o no tener una actitud, por así decirlo, combativa contra el sistema, contra, yo qué sé, contra el enemigo, sea quien sea, es una actitud política. Tú puedes decir que alguien que se queda en casa pintando tranquilamente bodegones es una actitud política. O sea, en ese caso, al final, el problema es que como todo tiene un trasfondo político, ¿no crees que llega a un punto en que también queda todo como diluido? Y que al final, si todo es político, nada lo es. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, puede ser, pero también todo depende de las intenciones también. O sea, absolutamente todo depende de las intenciones. Claro, pero cuando tú sales a pintar, ¿entonces lo consideras como que tiene una carga política? Pintes lo que pintes, aunque sea unas bonitas flores o, yo qué sé, algo que sea estéticamente agradable o... Lo que, bueno, es que sí, yo creo que lo tiene. O sea, sí, como te digo, yendo a lo más básico, quizás la pintura en sí no, pero la acción sí. Vale. Venga, te voy a hacer más preguntas. ¿Una mala experiencia como artista? Cuéntame, ¿una mala experiencia que hayas tenido como artista? Me imagino... Bro, la que es la más mala experiencia como artista es que se te demoren en pagar las obras, tío. Eso es lo... Yo no sé a alguien que le haya pasado algo peor que eso. Bueno, ah, sí, pues que no te devuelvan las obras. Eso, por ejemplo. Eso también, es verdad. Eso es, yo también, ¿eh? Eso es una mala experiencia. Hasta ahora, hasta el día de hoy, tengo cuatro cuadros en algún lugar de... No sé si en Singapur o en dónde está esa mierda. No me la devuelven. Y ya le eché tierra, ya no me la van a devolver. Ya. Nada, yo también. Llega un momento a veces que ya tienes que darlo por perdido. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ser artista? Me lo puedo imaginar, pero... Bueno, yo creo que no de ser... Bueno, lo que pasa es que de ser artista no me molesta nada. De mí mismo me molesta no haberme dado cuenta o nunca haber trabajado el aspecto de los negocios. O sea, la pintura romántica, sé lo que es. La pintura apasionada, sé lo que es. Pintar por creerse, qué sé yo, otro más de los años 20, ¿sabes? Es como ese furor, ese apasionamiento de la pintura, de crear, el éxtasis de crear, el sentir que rebasas el plano físico dentro de la acción de pintar y en tu pintura. Lo entiendo, lo conozco, pero no lo es todo, pues. Entonces, si a mí un artista joven me pregunta un consejo, aprende a llevar un negocio. Eso es lo único. Ya, creo que las universidades de arte cada vez lo tienen más en cuenta, eso. Como no enseñar tan solo... Un poco tarde para mí. ¿Eh? Un poco tarde para mí, para ponerme a estudiar en la universidad. Pero a mí me lo preguntó un niño la otra vez, porque le gustaba... Un compañero de Emilio, de mi hijo, que le gusta pintar, y me dijo, ¿y qué consejo me darías? Porque a mí me gusta pintar. Un niño de 11 años, ¿no? Y yo le dije, pues, este... Aprende todo, le dije. Aprende también a cómo llevar tu... Manejarlo como un negocio. Sí. Enfócalo como un negocio, porque... Porque tú, si tú eres artista, no hay nada que te vaya a quitar eso, le dije. Que a mí me costó aprenderlo años. Me costó aprenderlo años. Desde que yo lo que estaba haciendo era pintar y tratar de tener un reconocimiento que se puede traducir en dinero, quizás, ¿no? O en éxito. Bueno, el tema del éxito. El tema del éxito y del fracaso es un tema con el que estoy ahora muy metido. Yo ahorita te voy a explicar esto. El éxito como de la figura del artista que vende su obra, ¿no? Y que la rompe, ¿no? Está vendiendo... Hay demanda de su obra, todo. Esa es como la ilusión de muchos artistas que empezamos a hacer, ¿no? Empezamos a pintar. Obviamente no por dinero, pero cuando ya te quieres dedicar a esto profesionalmente, parece que esa es la primera idea de lo que es ser un artista con éxito. Esa es la primera, ¿no? Pero yo me fui. No sé, pero cuando te estaba escuchando ahora, yo me estaba imaginando el... Si te sirve así, mientras te viene la idea. Hice hace poco un vídeo hablando sobre el éxito. Hablaba de la técnica mimética de Picasso. Sí, sí, sí. Y hablaba de que, por ejemplo, una de mis fantasías, ¿no? O que yo tenía cuando era más pequeño. Era como imaginarme, ¿no? Como que la gente va a visitar mi espacio de trabajo, ¿no? Y de repente flipan ahí con mis zapatos, mis calcetines, con... ¿Tú alguna vez has tenido como esta fantasía? De imaginarte que de repente eres un artistazo de mucho éxito y como... No, no así. El museo Dani Figueroa o... No, y creo que eso hubiera sido positivo también para mí. O sea, yo creo que si tú te imaginas el éxito, entonces tú crees que el mundo va a confabular a tu favor. Entonces tú crees que es posible. O sea, basta con que tú creas que es posible, entonces está bien, vas a hacer cosas que te lleven ahí. Pero si no, si tú ya empezaste perdiendo, o sea, si ya empezaste el partido esperando que te metan tres goles, ya no juegues, pues, ¿no? Ya, pues sí. No, pero como te digo, o sea, yo creo que tenía ese afán. Y también vi artistas de mi generación como yendo más rápido, como te ha pasado a ti, que en algún momento has pensado, bueno, es mi paternidad lo que me está retrasando, lo que me está enganchando aquí, ¿sabes? Lo que no me permite volar, ¿no? Te es pegar. Y eso, al final, es una idea nomás, porque el camino de ellos no es tu camino ni a balas, pues, o sea, uno tiene su propio camino, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú lo de la paternidad? La paternidad es... Muy bien, estoy muy contento, mi hijo, estás una maravilla. No me puedo quejar, o sea, yo la paternidad la llevo cada vez mejor cuando... Y además porque él ya cada vez es más grande también. Entonces él ya cada vez es más independiente. A veces también eso me afecta, ¿no? Me hace plantearme cosas. Digo, bueno, el tiempo está yendo rápido. Mi decisión de quedarme en Alemania es mi hijo, pero... ¿Qué va a pasar cuando él se despee de mí? O cuando él tenga su propio despegue. Ya te lo he dicho, tío, tienes que venirte aquí donde estoy yo. Vamos a montar aquí una comunidad que te cagas. Tengo artistas que te gusten. Venga, va. A los que te... Ah, bueno. Pero dime los nombres. Pero, ¿de qué? Pues del street art me dijiste, ¿no? Sí, cinco... Bueno, pueden ser de street art o de artistas que trabajen en otro campo. Si quieres, no sé. Yo he dicho cinco artistas en el campo que tú quieras. Artistas. O digamos que mis artistas me gustan varios, pero, o sea, de nombre soy muy malo, pero uno de mis favoritos favoritos es un mexicano que se llama René Almanza. Y tenía una bestia dibujando un maestro y llevó el dibujo a otro nivel. O sea, ya construyó unos guantes con lápices y hace unos dibujos así como si estuviera... No sé, es muy loco. Y luego lo volvió a hacer, pero con LEDs. Y dibujaba así, ¿no? Así... Y es un maestro de la impresión también. Sí, me gusta mucho su línea. Sí, me gusta. Es uno de mis dibujantes favoritos. Luego, me gusta mucho el trabajo de Rodrigo Branco. Este es un amigo mío, brasilero. Me gusta mucho. Hace tiempo que no veía nuevas cosas de él. Ahora último, he vuelto a chequear su Instagram y hizo un cambio así bastante interesante. Ya se veía que iba por ese lado. Su pintura es más así plástica. Sí, me gusta mucho lo que él hace y es un tipazo. O sea, no lo veo hace años, pero hasta que es mi hermano. Yo lo veo a los brazos. Vamos. Es mi puto hermano. Bueno, ya. Venga, que te vas. Llevas dos. Branco y René Almanza, has dicho. Sí. Ahora, del street art de Perú, me gusta mucho el desertor. Él es un... Para mí, creo que es el referente más poderoso, así. Más fuerte de la escena de Perú. Me queda en blanco, tío. No pasa nada. Si no, igual te viene luego. Tranqui. Oye, ¿cómo crees? Es mucha gente, ¿no? ¿Es qué? Es mucha gente, es mucha gente. Es mucha gente, sí, ya lo sé. No pasa nada. Bueno, por ahora, o sea, no están malos. Con los nombres que me has dicho, también está guay para luego investigar. Es que a mí me gusta también, a veces, como ir recibiendo inputs de diferentes artistas por conocer también. Y, además, es interesante también ver los referentes que tienen las diferentes personas que van creando para poder entender más también su trabajo, entendiendo quiénes son los artistas que en un momento dado te gustan. También puedes entender mejor, pues, yo qué sé, cómo funciona tu trabajo, qué es lo que te gusta, por qué hay conexiones con esos artistas en concreto, etcétera. Digamos que hay uno, un maestro así, ya mayor, de allá de Perú, ya falleció, ya, que se llama, bueno, se apellida Cislo. Ahorita mismo, sí, Cislo, ese falleció, creo, el año pasado. Y ese tío, que era una bestia también pintando. Ese tío, si es que hasta la muerte, he pintado casi, ya. Sí. Qué bueno. Me acaba de hacer pensar esto que has dicho en este artista de Hamburgo. ¿Te acuerdas? Ay, ¿cómo se llamaba, tío? El que firmaba con un tag así como muy corto, que estuvo firmando hasta ya muy mayor, tío. Y se murió ahí taqueando. ¿Cómo se llamaba, tío? Os. Os, eso es, Os. No, pero Cislo no es del street art, pero es un pintor antiguazo de allá de Perú, un viejo. O sea, un señor, un señor ya. Pero Os también, en el sentido de que es alguien como que se mantuvo toda su vida ahí pintando y que ha estado en la calle, ha estado en la cárcel no sé cuántas veces, y que el tío ha seguido ahí taqueando y tal, es como, para mí es todo un referente. Algún día igual estaría bien hacer un vídeo sobre él también. Oye, y ya para terminar, nos dejamos uno en el aire, un artista así en el aire que, bueno, que ya se te ocurrirá o lo que sea. Si quieres me lo pasas luego y lo incluyo en una lista o lo que sea. ¿Cómo crees que va a afectar todo lo que está pasando ahora con lo del coronavirus y tal a la escena del street art o a la escena del arte en general? ¿O cómo te va a afectar a ti, tío? ¿Cómo le afecta? Sí. Mira, yo... De entrada supongo que tú no estás notando mucho el cambio porque tú, igual que yo, es como mi casero, ¿no? Estás todo el día trabajando en casa. No es que sea casero, sino que mi estudio está en mi casa. Claro, a eso me refiero, igual que yo, yo también. Pero, claro, yo no veo una gran diferencia. No siento, o sea, yo siento como que... Ah, mira, yo vivía en cuarentena hace dos años, no sé, no me había dado cuenta. Ya. Pero ¿y cómo crees que afecta? Creo que, o sea, a la escena en sí, no creo que le afecte mucho. A los profesionales, ¿no? Digamos, a la gente que vive de esto, sí, los jode. Eso sí, eso sí es difícil. ¿A ellos crees que les va a joder, a los que sean más profesionales? A ellos sí. ¿Por qué? Digo, bueno, a los profesionales me refiero a los que hacen su dinero para vivir de su trabajo de artista. ¿Por qué? Moralista, lo que sea. Sí, porque ahorita no se están dando trabajos. O sea, yo tengo suerte, ¿eh? Una suerte tremenda. Tengo un trabajo que tengo que hacer. Pero la mayoría de proyectos de otros amigos se cancelaron por esto. Por ejemplo, alguna gente que hacía workshops para, qué sé yo, alguna compañía, pues, cancelado. Yo tenía que dar un workshop el sábado pasado. Lo tuvimos que cancelar. Mis clientes eran una familia y los dos, este, el papá y la mamá, creo que eran, este, enfermeros, qué sé yo. Me dijeron que mejor no, porque igual me pueden contagiar, qué sé yo. Sí, 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 sí. Entonces, este, a nivel de trabajo, pero eso es para la mayoría de independientes, o sea. Es cierto, sí, sí. Así, a la escena no la va, eso no le va, no va, o sea, la escena no va a dejar de producir porque hay un coronavirus, ¿sabes? De todas maneras, ser artista independiente e independiente siempre ha sido una profesión de riesgo, jodida, complicada. Yo creo que, bueno, es un poco todavía más jodida de lo que ya de por sí es. Sí, pero ya de por sí ser artista siempre es como un acto de fe casi, el pensar cómo vas a sobrevivir cada mes. Con eso vamos también de nuevo al tema del éxito, ¿no? Porque el éxito al final es poder seguir, o sea, para mí, poder seguir creando. O sea, yo dejé de pintar como tres meses, porque estaba hasta acá de la pintura, pero yo necesitaba crear, necesitaba estudiar, necesitaba hacer algo para mí. Me puse a hacer música, ya venía haciendo música, pero esos tres meses fueron de, bah, música, 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 música. Aprender idiomas, ¿sabes? Me puse a aprender holandés, porque se parece un poco al alemán. Me he puesto a aprender holandés con mi hijo. O a veces cogemos un app y nos podemos aprender japonés, así como a modo de juego, pues, ¿no? Para hacer algo con él también, ¿no? Qué bien. Porque en esta cuarentena, ¿cómo funciona? ¿Estás con tu hijo o...? Él está, no está en Berlín, está donde la abuela, en un pueblito, ¿sabes? Un poco más aislado, porque él es asmático, entonces está en el grupo de riesgo. Pero, estando allá, está más aislado de todo el foco infeccioso de las ciudades. ¡Guau! Bueno, esperemos que vaya todo bien, que acabe esto pronto, que se arregle como sea y que consigamos salir de esta especie de película apocalíptica en la que estamos todos lo más indemnes posible, tío. Yo he vivido películas de zombi, ¿ya? Ya me he vivido películas de zombi. Yo también. Oye, no te pasas. A mí me pasa una cosa, tío. Y es que desde que está empezando a pasar todo esto, mira, primeras cosas que he notado... Bueno, es que no sé si decirlo ahora o hacer un vídeo hablando sobre ello, porque es que la verdad que es bastante curioso, tío. Bueno, vale, voy a decir ahora. Mira, la primera es que me he chupado, creo que casi todas las pelis apocalípticas habidas y por haber en Netflix. Casi todas. Pelis apocalípticas que ya había visto, que de por sí yo soy un morboso de la hostia que siempre me encanta ver, como el fin del mundo, que vamos a morir, que no sé qué. Me las he vuelto a ver. Y luego, otra cosa que me pasa es que yo ahora veo películas normales, las películas que hemos visto toda la vida, y cuando veo parejas que se besan, grupos donde están en una fiesta, peleas de paz, o no sé qué. Todo el rato, lo único que pienso es en virus, tío. Digo, hostia, tío, uf, ahí el coronavirus se expandiría, que te cagas, ¿sabes? Estoy todo el rato. Entonces, tengo que hacer como un esfuerzo mental para no estar pensando eso, ¿sabes? Porque todo el rato es como... Ves ahí, pues eso, tres grupos de chavales hablando, ¿no? Y yo no estoy en la escena, estoy todo el rato pensando, joder, separaros un poco, tío, separaros un poco, dejar espacio para que no os contagiéis, ¿sabes? Y me pregunto cómo va a ser dentro de un tiempo cuando veamos películas antiguas, ¿sabes? Porque tengo la sensación de que después de esto del coronavirus, durante una buena temporada, el tema este del aislamiento social, que se le llama, va a ser algo que va a estar ahí de una manera bastante presente. O sea, lo de gente igual con mascarillas, mantener las distancias, lavarte las manos, todo este tipo de dinámicas, durante un tiempo yo creo que va a estar ahí presente. Yo no creo que la cuarentena acabe a finales de abril. Ya, yo tampoco, yo tampoco. Pero vas a ver que cómo se va a desarrollar este tiempo. Yo estoy claro de que la cantidad de nuevas oportunidades laborales online van a aparecer así de una manera, pero que ya nadie se lo esperaba. Seguramente, sí. Por ejemplo, ahora vi a alguien, a una galería en Instagram que estaba haciendo como, podías mirar un video de un recorrido en la galería, por ejemplo, ¿no? Luego, este, ¿cuántos negocios de streaming van a salir ahora? Un montón, un montón, seguramente. Un montón. Ahorita esa página de Domestika debe estar facturando, pero toda la gente, ya, me meto a hacer un cursito, de qué sé yo. La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Debe estar facturando ahí. Sí. ¿Sabes dónde lo noto también? También en, yo, bueno, no sé si lo, bueno, tú lo sabes, que tengo aparte mi otra faceta de profesor de dicheridú, de este instrumento aborígeno y tal. Y en estos días estoy recibiendo un montón de mensajes y gente que quiere también clases de dicheridú. Claro, ahora por fin. No, la verdad que es muy cómodo, tío, lo de aprender online. ¿Sabes? Lo de dar clases online es muy cómodo, ¿sabes? Estar en zapatillas y poder igualmente expresarte, hablar con la otra persona. ¿Ves que los alumnos también van creciendo, van aprendiendo? Fantástico, tío, la verdad que muy bien. O sea que sí, tienes razón. Oye, una cosa. En el formato este está basado en un formato que vi del pajarraco, que es un youtuber español, no sé si lo sigues. No. Que normalmente hace como siete preguntas y deja luego que le hagan una pregunta a él. Si quieres hacer una pregunta, pues, puedes hacerla. Y si no, no pasa nada. Cerramos el vídeo y ya está. No, más... Después podemos hablar cómo están los niños y todo eso. Vale. Ok, pues le dejo aquí entonces la entrevista. Oye, la de Ulay me gustó, ¿eh? La de Ulay me gustó. ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, ahora me comentas. La verdad es que yo nací el 30 de noviembre también. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Como Ulay y Marina Abramovic. Ulay y Marina. Qué guay. Bueno, pues nada. Oye, me despido. Me despido de ti. Luego, si quieres, seguimos hablando. Te llamo y hablamos con más calma. Pero nada, lo que respecta para toda la gente que nos esté viendo y que esté, pues, un poco compartiendo esta entrevista que te estoy ahí haciendo, así un poco pillada por sorpresa. Pues nada, me despido de todos. Los que me estéis viendo ya sabéis. Si os ha gustado la entrevista y queréis que haga más, queréis animarme, pues darle al like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y creo que este formato me gusta, o sea, que voy a ir haciendo más entrevistas así a personas que me gustan como persona y que luego, aparte, me gustan mucho también a nivel artístico, a nivel creativo. Entonces, nada. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y luego, Dani, ahora hablamos tú y yo. Un momento cuelgo y ahora te llamo, ¿vale? Listo. Venga, hasta ahora. Chao.